Si por casualidad te encuentras en el tipo de ambiente equivocado, las cosas negativas pueden golpearte. Acabar siempre en el lugar correcto en tu vida es un cierto talento, no creas que suerte. En las tradiciones espirituales. En las tradiciones espirituales. Siempre la sangha o la asociación, o estar en el tipo de compañía adecuado, ha sido siempre una parte muy importante del crecimiento de uno. Porque rara vez hay seres humanos, solo un pequeño porcentaje, que independientemente de donde estén, se mantendrán en el rumbo. Todos los demás seres humanos necesitan apoyo si no están en la compañía adecuada. Hay muy pocas posibilidades de que hagan las cosas adecuadas. Desafortunadamente, eso es una realidad. Esto no es necesariamente una desgracia, porque lo que esto significa es ellos están abiertos a la influencia. es la responsabilidad del tejido social crear el ambiente adecuado para que cada individuo crezca hacia lo que es bello para el individuo y para todos los que lo rodean. pero no siempre o rara vez las sociedades ejercen esta responsabilidad en el sentido adecuado. porque a las sociedades no se les deja. A las sociedades no se les permite pasar por una metamorfosis dependiendo de cuál sea la influencia. En esa dirección crece no sé, todavía no quiero creerlo. Me dicen que más del 80% del contenido en el Internet es pornografía. Todavía no quiero creer que eso sea posible. Pero la gente que está al tanto me dice Sadguru, así es como es. es un mundo enfermo. 80% es un mundo enfermo, no un mundo saludable. así que estar bajo el tipo de influencia adecuado. Una influencia que te nutra hacia tu verdad última. que te dé el valor y la fuerza necesarios para recorrer el camino de la integridad. porque con un débil sentido de la integridad nadie va a ser espiritual jamás. Y hay que entender esto, que para que las cosas malas te golpeen no necesariamente tienen que estar dirigidas a ti. si por casualidad te encuentras en el tipo de ambiente equivocado, las cosas negativas pueden golpearte. eso me recuerda dos terroristas estaban preparando sobres, bombas, bombas postales. después de haber hecho varios, uno le preguntó al otro, ¿has puesto suficiente, crees que hemos puesto suficiente RDX en los sobres? el otro dijo, ¿por qué no lo abres y ves? Él dijo, oh, explotará si lo abro. Le dijo, tonto, ni siquiera está dirigido a ti. No es necesario que esté dirigido a ti. Si abres la lata equivocada, te explotará en la cara. Esto es así en el mundo. Esto es así dentro de ti. Hay muchos contenedores en tu cabeza. Si abres el contenedor equivocado, saldrán gusanos. Si abres otro contenedor, saldrá fragancia de él. ¿Lo has notado tú mismo? ¿Lo has notado tú mismo en tu interior? Si abres cierta parte de tu mente, saldrá suciedad. Si abres otra parte de tu mente, saldrá fragancia. ¿No lo has notado? Ser lo suficientemente consciente, estar en la compañía adecuada, para que no se tolere la suciedad, para que abras la fragancia dentro de ti, no la suciedad. Es una parte importante del crecimiento de uno. ¿Por qué no tienes que ir a buscar una alcantarilla por suciedad? Hay suficiente en tu cabeza, ¿no es así? Es solo que hay suficiente basura en todos los lugares. Hay suficiente basura en el ashram también. Tanta gente vive allí. Estoy seguro de que hay suficiente suciedad. Pero no sentamos aquí, con una brisa agradable y fragancia. No vamos a sentarnos allí, donde hay suciedad. Lo mismo ocurre dentro de ti. Dentro de la geografía de tu cuerpo, hay suciedad y fragancia. ¿Cuál abres para ti y para todos los que te rodean? Esa es una gran pregunta. Eso requiere un cierto nivel de conciencia y una cierta compañía. Para eso es el satsang. Para estar en compañía de la verdad. Muy importante. Si caminas por el ashram, la geografía del ashram, debe haber al menos ocho o diez tanques muy sucios. Estos se llaman fosas sépticas, llenas de sépticos. Si todos los días vas allí a sentarte, por supuesto llegarás a la conclusión de que el centro de Isha Yoga es el lugar más sucio del planeta si caes en una fosa. Isha Yoga es la experiencia más horrible de tu vida. Pero no se supone que debes caer en ese pozo. Se supone que debes caer en este pozo. Pero tienes la geografía equivocada. ¿Por qué tienes una historia equivocada? Tu karma es tu historia, ¿no es así? Shankaran Pillai decidió que iba a ser un ladrón porque ninguno de sus negocios estaba funcionando. Nadie le daba trabajo. Así que decidió ir a robar a alguien. Entonces se consiguió una pistola de fabricación nacional. A altas horas de la noche entró en una tienda 7-Eleven. Abraham apuntó con la pistola al empleado que estaba allí y le dijo, dame el dinero o eres geografía. El empleado dijo, bueno, lo que quieres decir es historia, ¿no es así? Cállate, no trates de cambiar de tema. No, no estamos hablando de temas diferentes. Solo hay un tema, eres tú. Pero tú puedes caer en este pozo o en aquel pozo. Esa será tu experiencia de vida. Así que caer en el lugar adecuado es un cierto talento. Tienes que crecer en ello. Tienes que madurar en ello. Siempre sabes cómo estar en el lugar adecuado. En cierto modo, satsang significa justamente eso, comunión con la verdad. O estás construyendo una relación con la verdad. Si estás en compañía de la verdad, tu interioridad es agradable. Si tu interioridad es agradable, naturalmente las cosas agradables vienen hacia ti. Y también tendrás una tendencia a moverte hacia las cosas agradables. Si haces tu interioridad desagradable, atraerás cosas desagradables. Y también te moverás hacia cosas desagradables. En el ashram, cuando tienes una depresión, ¿a dónde vas y te sientas? Pero no nades en la fosa séptica porque estás de mal humor. Pero normalmente esta es la tendencia. Cuando estás de mal humor, buscarás a otras cinco personas que estén de mal humor. No, no, cuando estás de mal humor, debes buscar a cinco personas que estén de buen humor. ¿No es así? No, no, pero no es así. Cuando estás de muy mal humor, buscarás a otras cinco personas que estén del mismo humor. ¿No es así? Eso es como ir a la fosa séptica a nadar porque estás deprimido. Una manera equivocada de manejar la vida, eso es todo. No estoy diciendo que no debas hacerlo. Solamente no a tu favor, eso es todo. Es solo que te has vuelto tan autosuficiente. Ya no necesitas enemigos en tu vida, esa es mucha autosuficiencia. Así que, el proceso espiritual es otra cosa. Mantener la limpieza fisiológica y la limpieza psicológica es lo primero. De lo contrario, la espiritualidad será una batalla. No será, ya sabes, la fragancia de un jazmín en la brisa de primavera, no. Será una tarea ardua, una batalla, todo el tiempo una batalla. Muchas personas experimentan su vida, particularmente su vida espiritual, como una batalla, porque no mantienen una disciplina fundamental sobre la geografía de su cuerpo y la geografía de su espacio psicológico. Si estas dos cosas no se manejan, todo será una batalla. Ahora, resulta que afirmas que eres espiritual, así que eso también será una batalla. Esa es la única forma en que la vida puede ser. Así que satsang significa hacerse amigo de la verdad. La verdad es tu amiga, no la falsedad. Empieza en cualquier nivel de verdad que conozcas. No tienes que empezar por la verdad última, no puedes. Como sea que entiendas la verdad, empieza con eso. Entiendes la verdad como, digamos, decir la verdad, por favor, empieza con eso. Tú entiendes la verdad como ser amable con todo lo que te rodea, empieza con eso, no importa por dónde empieces. Sea cual sea la forma en que entiendes la verdad, empieza con eso. Y ve cómo dar un paso cada día. Y ve cómo dar un paso cada día. Y ve cómo dar un paso cada día.